Fue una jornada muy intensa. Yo vengo invitada por el presidente municipal. Me parece sumamente interesante la iniciativa que se plantea desde el municipio de Concepción del Uruguay a través de las distintas áreas y esto de replicar a nivel local un Consejo de Prevención de Violencia. Aquí se ha dado un encuentro sumamente interesante. Han estado miembros del Poder Judicial, magistrados, funcionarios de fiscalía. Han estado presentes organizaciones de la sociedad civil que tienen una vinculación directa con la problemática y otras que apareciera de manera no tan directa como la Cruz Roja o Cáritas, pero que también tienen un fuerte anclaje dentro de la comunidad y que aceptan también esta invitación por parte del Poder Ejecutivo Municipal para sumarse en este trabajo. Lo fundamental en este trabajo es el abordaje integral, trabajar articuladamente. Y si de repente estamos con algún déficit de algún dispositivo desde una organización gubernamental, pedir a las organizaciones de la sociedad civil que nos estén ayudando en este punto. O sea, tratar de integrar cada uno de los recursos que existen dentro de la comunidad y que tienen que ver precisamente con la idiosincrasia de cada una de las comunidades. Lo importante es que exista un protocolo de actuaciones frente a las situaciones de violencia, un protocolo que tenga también la dinámica necesaria para ir corrigiendo cuestiones que van apareciendo como déficit o que deben ser ajustados. Y fundamentalmente, que cuando hablamos de esta problemática también estemos brindando herramientas para que aquella persona cuyos derechos están siendo vulnerados también se sienta con respaldo para saber de que si va a llamar a una línea telefónica o si va a asistir a la comisaría a hacer la denuncia, que esta persona también sepa que cuenta con el respaldo de las instituciones para que efectivamente pueda salir de esta situación de vulneración. Cuando nosotros hablamos de los hogares de protección para víctimas de violencia de género, la modalidad o el formato o lo que establecen las políticas es que estos lugares no sean invisibilizados, que se sepa dónde están, que se sepa además por qué tienen que existir estos dispositivos, sino que se estigmatice nuevamente a la mujer por estar en una situación de violencia. Lamentablemente estos dispositivos como las casas, hogares o refugios aparecen como un dispositivo necesario. Lamentablemente cuando encontramos estas situaciones en las cuales las mujeres y sus niños muchas veces se ven en situación de peligro, de peligro para sus vidas, para su integridad, entonces es necesario que un juez, que un fiscal recomiende determinadas medidas y que tienen que ver con el apartamiento de sus casas. Ojalá que podamos llegar a un momento en el cual el que se aparte sea el agresor y no la víctima, pero bueno, muchas veces esto es necesario y por tanto aparecen estos dispositivos como necesarios para el abordaje.